Dos vicios tengo en la vida Un buen caballo y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento un buen gallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran El puste a una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forraran El puste a una montura, y que lo usara una dama Así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama El lomo de un buen caballo, y las zancas de una dama